¿Qué es, Juli? ¡Ay! ¡Mira guapa! ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Masejito de chien! ¡Mira guapa! ¿Qué? ¡Ay! ¡Julieta! ¡Qué graciosa! ¡Ay, disfrutando del mimito! ¡Si! ¡Ah! ¡Voy la tripe toda bien! ¡Voy la tripe toda bien! ¡Voy la tripe toda bien! Una sesión de rimitos. Una sesión de masaje. Muy bien, Julita.